Es que la hayan dejado más Me está marcando la morrita Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Ahora sí siente la gloxita Ya diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten qué traigo en el vaso Dos callenes, las que siguen el paso Dos calacas, las que traen el brazo Afirmativo cinco a cinco al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados, chiquita Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena manta Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Y me conocen nomás miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba, pa' que para abajo No me pregunten qué traigo en el vaso Dos callenes, las que siguen el paso Dos calacas, las que traen el brazo Afirmativo cinco a cinco al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo No me pregunten nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.